Este embalse de 7.000 hectáreas en agua significa una oportunidad para nosotros. Simplemente tenemos que empezar a prepararnos e iniciar un proceso de proyección empresarial. Lo más importante que consideramos en ese momento era un proceso de capacitación con el SENA. Con el apoyo del SENA, Jaime y los habitantes del Alto Sinú se acercaban a la cultura ambiental y aprendían sobre aquello que está de moda para los viajeros, los paquetes ecoturísticos. Todo inició con una convocatoria SENA. Se hizo la convocatoria para ofrecer una capacitación en ecoturismo aquí en el municipio de Tierra Alta. Fue una primera convocatoria. Inicialmente no teníamos idea de qué era esto. Pero eso fue en el año 2009. En septiembre de 2009 comenzó el proceso. El SENA trabaja de una manera diferente hoy. Trabaja por competencias. Nos permite a nosotros no solamente capacitar y adquirir un conocimiento, sino que además nos permite hacerlo práctico y llevarlo a la vida diaria. Es más, el punto fuerte de las capacitaciones de SENA son los planes de negocio. Todo proyecto productivo con el SENA termina en un plan de negocio funcional. En las capacitaciones que recibimos con el SENA hicimos varios cursos, pero existieron unos cursos fundamentales que marcaron la pauta para nosotros hoy estar hablando de empresas. El primer curso que hicimos fue un curso de ecoturismo, que nos enseñó a nosotros a despertar, a mirar a estas riquezas naturales y a proyectarnos, para aprovecharla, explotarla y también conservar nuestro medio ambiente. Hicimos un curso también de hotelería y turismo, que nos permitió a nosotros tener la capacidad de recibir personas. Hicimos un curso de atención al cliente, que es complemento de lo de hotelería y turismo, y que nos permite a nosotros adquirir esas destrezas de tener amabilidad, ser amable con el visitante. Hicimos unos cursos anexos con el SENA también, continuos a los anteriores, uno de cooperativismo, uno de minas antipersonales, y nos dieron también el fundamento para nosotros poder ahora tratar de llegar a las comunidades e impartir estos conocimientos. El SENA cuenta con 33 regionales ubicadas a lo largo y ancho del territorio colombiano. El SENA Regional Córdoba imparte información a los habitantes de todos los municipios del departamento a través de sus diferentes centros de formación profesional. Dentro de sus programas en el área de hotelería y turismo en todo el país, ofrece tecnólogo en operación de reservas y venta de productos turísticos, auxiliar en información turística, tecnólogo en gestión hotelera, técnico en guianza turística, entre otros. El aprendiz SENA adquiere unas competencias y unas habilidades que le permiten explotar sus capacidades, ser capaz, ser auténtico, ser original, poder ser autosuficiente, trabajar por el desarrollo sostenible de las regiones. Muy cerca a la represa de Urrá 1, Jaime y sus compañeros de Ecorel comenzaron a organizar las mejores expediciones de la región, sostenibles y ecológicas. A partir del potencial ecoturístico que visionamos nosotros, que cubrimos en la hidroeléctrica y también en toda la zona aledaña, hicimos una convocatoria al SENA para que nos capacitaran el tema y empezara así un nuevo proceso de carácter empresarial aquí en el Tierra Alta. El producto de esto es una unidad productiva SENA como normalmente se hacen, pero a partir de esa unidad productiva creamos una empresa modelo SAS, un modelo empresarial relativamente nuevo. Y actualmente estamos ya ofertando algunos servicios ecoturísticos, los cuales pues permiten aprovechar el potencial más cercano que tenemos al casco urbano. Todavía tenemos mucho más por explotar, pero hemos iniciado ya con las partes más cercanas al casco urbano, llámese hidroeléctrica, llámese río Sinú, llámese embalse de Urrá. Aquí en nuestro municipio tenemos además de este embalse, que son 7.000 hectáreas, tenemos el Parque Nacional Natural Paramillo, que son más de 36.000 hectáreas. Entonces consideramos y teniendo en cuenta la nueva reglamentación que existe en el gobierno central para apoyar proyectos de este tipo, de tipo turístico, de tipo ecoturístico que es nuestro caso, consideramos que es la gran oportunidad de todos nosotros, no solamente de pronto de los que estamos trabajando en este momento, sino de todas las comunidades aledañas que son en total 24 comunidades. En la tierra del Parque de Paramillo, Jaime organiza a indígenas, artistas y habitantes en torno a los recorridos fluviales, los muelles flotantes, las cabañas, los restaurantes, la danza y hasta los tapapechos. Tenemos también unos espacios naturales en los cuales estamos llevando personas a recrearse, pero en espacios totalmente naturales, en donde se recrean, pero también aprenden de nuestra cultura, de nuestra alimentación, de nuestros ancestros, de nuestros orígenes. Lo que hicimos nosotros mismos, nosotros mismos hacemos canastricos, un chinguito de esta misma, de esta misma material. Hacemos tapapechos y nos tejemos nosotros mismos, para que si lo necesitan la gente que venga aquí en Tierra Alta, para que conozcan ellos lo que les gusta, los llevan. Nosotros en el municipio de Tierra Alta estamos empezando un proceso de formación, porque incluso la parte de formación es muy incipiente acá en el municipio, pero creo que estamos dando los primeros pasos y vamos enfocados precisamente a eso, a que en un futuro se puedan generar ingresos y bienestar y calidad de vida para los habitantes acá de nuestro municipio, desde el sector turístico. Para Jaime y la empresa Ecorel, el ecoturismo y la aventura son el futuro y los sismos su meta. Por eso hoy no es raro que hablen del callaquismo, paracaidismo, cañonismo y alpinismo. Definitivamente el municipio de Tierra Alta se convertirá en un destino turístico por excelencia en Córdoba. Creemos que vamos a vincular a muchas comunidades. Nosotros hoy estamos prestando un servicio de sensibilización y definitivamente aquí hay muchos destinos. Estamos ahora mismo enmarcando todos estos atractivos naturales dentro de un paquete turístico. Para Jaime, el turismo y el SENA deben ir de la mano. Con el SENA se hace mucho más práctico el ejercicio de aprender. Estamos hoy convencidos de que podemos mejorar nuestra calidad de vida apoyándonos en el SENA. Quiero invitar a todos los habitantes de las regiones de Colombia, de los pueblos, de las ciudades, que tengan algún tipo de potencial turístico, a que se empiecen a asociar, a que empiecen a proyectarse para aprovechar todas las riquezas naturales, todos los espacios atractivos que tenemos, ríos, quebradas, saltillos, la naturaleza, las montañas, los bosques. Con el ánimo de que empiecen a aprovechar una política nacional que está fortaleciendo en todos los aspectos al desarrollo del turismo. En dos regiones del país, el SENA continúa transformando vidas. A María Elisa, en Medellín, la marroquinería le dio la oportunidad de brindarle un mejor futuro a sus hijos. En la costa caribe, Jaime logró a través del ecoturismo encontrar la mejor opción para dar a conocer su tierra y brindar bienestar a su comunidad. ¡Suscríbete al canal!